Las noticias en línea en VIDEA Noticias. El equipo de reboceros de La Piedad pasó a la final de la Liga de Ascenso después de derrotar a su similar de León en el marcador global 6 goles contra 5. El partido de este fin de semana se perdió en el Estadio Juan N. López, con un marcador de 2 goles contra 1. Sin embargo, el equipo que dirige Cristóbal Ortega luchará por la Copa contra su similar de Correcaminos, cerrando esta serie el próximo sábado a las 3 de la tarde en su casa. El presidente municipal de La Piedad, José Padilla, comentó los pormenores del informe de gobierno que rendirá este viernes en el Centro Histórico de la Ciudad. Desde la penúltima sesión de Cabildo se autorizó para que el Teatro del Pueblo sea el receptor del cuarto informe de gobierno de este gobierno municipal. Este se llevará a cabo aquí en la explanada del Teatro del Pueblo el próximo viernes 9 de diciembre a partir de las 18 horas. Pues prácticamente por parte de mí es muy poco lo que me ha tocado estar al frente del gobierno. Prácticamente va a ser todo lo que el presidente Guzmán Romero dejó en esta población que como son todas las obras, como son todos los eventos culturales, como son todos los apoyos que se lograron, en especial los del gobierno federal, que pues como ustedes lo saben se consiguieron más de 2.500 millones de pesos en estos cuatro años de trabajo del ayuntamiento. Todo lo que se pueda arrancar de obras que son varias en pavimentaciones, así como estamos también por terminar lo de que es la plocelota ahí en el Puente Cabadas y todo lo que se pueda arrancar y terminar se va a hacer. Después de varios años de carecer del servicio de agua potable en la comunidad de La Torcaza, el gobierno municipal de La Piedad a través del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento dentro del programa para el desarrollo de zonas prioritarias, microregiones, ya trabaja en la perforación de un pozo que abastecerá de agua a las familias de la citada población. Con una inversión de 889.604 pesos y la participación de la federación, el municipio y un porcentaje por parte de los beneficiarios, las acciones comprenden la perforación del pozo con una profundidad de 200 metros con un diámetro de 8 pulgadas, donde se pretenden extraer 2 litros por segundo del vital líquido. Al momento, los comerciantes de los puestos de artículos navideños comentaron cómo es que les ha ido en la venta de sus productos a la fecha. Pues nos hicimos el día 20, ¿verdad? Ahorita las ventas están muy bajas. Pues lo que pasa es que ahorita se va iniciando esto y pues se espera que haya movimiento, vamos empezando. Hasta el momento he estado muy solo, vamos a esperar más para adelante. Ahorita hasta el momento pues han ido mal porque pues vamos empezando. Pues mire, ahorita en precio estamos, los estamos manejando casi igual como el año pasado, ahorita no, no, casi no ha subido mucho. No, pues, o sea, sí subió poquito, pero uno casi los mantiene al margen a que la gente pues vea y compare de que sí hay buen precio. Todavía hasta los tenemos al mismo precio, aunque nos lo aumentaron un poquito más, pero no los hemos subido. Se sale a dos pesos el regalito, sí. Tenemos esferas a dos pesos, tenemos de a tres pesos, tenemos de a cuatro, de a siete. Pues tenemos desde un nacimiento pequeño de 20 centímetros hasta el mero grande de 60, un niño dios de resina del grande al mediano. El diablito de este te sale, por ejemplo, como en 25 o de este te salen 12, según la figura. Tenemos del económico y de más carito, hay de dos. Y los precios todos son los mismos del año pasado, no más que la gente a veces dice que qué caro, pero es porque no hay dinero. Las series de 100 están a 25 igual que el año pasado. El leno, por ejemplo, pues está a 20 pesos. Invitamos a todas las personas que vengan, cuando menos a ver. La delegación de Cruz Roja Mexicana en La Piedad está trabajando en la promoción de los servicios médicos básicos y la consulta médica a precios accesibles para la ciudadanía. El área de la consulta médica, odontología, la administrativa, la farmacia, ya están de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y esperamos en breve que tengamos 24 horas de servicio médico. A lo mejor de odontología nada más 12 horas, de 8 a 8. Bien y baja. Yo creo que no se ha llegado a completamente enterar a las personas de la ciudad. Esperamos que en los próximos días la gente acuda más al servicio. La consulta médica vale 60 pesos. Y es por gente profesional, gente titulada. Más que costo de consulta, es costo de recuperación. Porque la Cruz Roja, todo el mundo que pueda ir, se ha dado cuenta que hemos estado haciendo mejoras. Y obviamente cada consulta y cada aportación que la gente da es precisamente para eso. Los servicios que todo el mundo sabe que brinda la Cruz Roja, que es el servicio de socorrismo y de ambulancias. También está 24 horas traslados a cualquier parte del país o en la ciudad. También 24 horas tenemos una ambulancia equipada con todo lo de una terapia intensiva, monitoreo, respirador, aspirador, todo lo que ocupa una ambulancia de terapia intensiva. Hay gente profesional que la maneja. Los paramédicos están muy entrenados. Tenemos tres ambulancias disponibles y un carro de rescate. Los regidores de la fracción panista rindieron un rápido informe de lo realizado a lo largo de esta administración pública. Visitando o atendiendo las solicitudes de las personas que acudían con nosotros, básicamente para trámites dentro de la presidencia municipal, dentro de lo que es alguna gestión, algún apoyo. Y en ese aspecto, por ahí, es donde más tuvimos actividades. Afortunadamente, en mi caso personal, y creo que más o menos así lo cerré con todos mis compañeros, todos, independientemente de la ascendencia política, todos creo que en lo esencial, en asuntos torales para el municipio, todos más o menos trabajábamos en el mismo sentido. Yo creo que lo que más resalta de este ayuntamiento que está por concluir, yo creo que es el apoyo que de alguna forma a través del ayuntamiento, a través de las decisiones, organizaciones hicimos para que, de alguna forma, las gestiones ante el gobierno federal fructificaran en toda la gran cantidad de obras que ustedes ven en todo el municipio. Estuvimos muy en coordinación con la delegación de turismo, para lo que es referente a los módulos de atención al turismo. Realizamos una gestión ante Conaculta, a través de la Cineteca Nacional, donde se nos entregó para el municipio una dotación de libros. Coordinamos la celebración del Día de Muertos. Estuvimos al pendiente del reglamento de becas municipales, por mi parte, participé en el reglamento de tránsito que se actualizó. Este día se realizó en Casa de Gobierno la reunión del Grupo Coordinación Operativa, encabezada por el gobernador del Estado, Leonel Godoy, y por el secretario de Gobernación, Alejandro Poeré, con el propósito de llevar a cabo un balance y evaluación del operativo de seguridad realizado en torno al proceso electoral, en el que se eligieron gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Esta reunión se realizó en el marco de la coordinación plena entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, para fortalecer la gobernabilidad de Michoacán y perseguir a los delincuentes del fuero común y del crimen organizado. En el encuentro se informó que en el marco del plan operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República, Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial del Estado. Asimismo, se reportó que el personal y las unidades fueron desplegados en todo el Estado, con atención especial en los 18 puntos de riesgo definidos por el Protocolo de Seguridad. Las noticias en línea en VIDEA Noticias.